Hola gente de la comunidad, hoy vamos a formatear un teléfono marca LG, el modelo es el K40 para hacerlo tengan en cuenta que toda su información personal se va a perder, se va a borrar y no podrá recuperarse asimismo para hacer este método el teléfono debe estar 100% apagado y vamos a presionar durante todo el procedimiento el botón de bajar volumen sin soltarlo enseguida vamos a presionar el botón de encendido y cuando se ve el logotipo de LG solamente soltamos el botón de encendido lo volvemos a presionar rápidamente y sin soltarlo, soltamos botones, aparece el modo recovery o el menú oculto aquí este menú nos va a permitir hacer un factory data reset, es decir un reseteo a fábrica el teléfono va a quedar como nuevo así como cuando lo estren la primera vez bueno con el botón de bajar volumen bajamos a la opción llamada yes y tocamos botón de encendido aquí tenemos que confirmar, bajamos a la palabra yes y tocamos botón de encendido y listo gente, en unos segundos nuestro teléfono se va a apagar y se va a resetear o a borrar completamente quedando como nuevo, sin errores, sin desprogramaciones, etc. bueno gente si les fue de utilidad mi video tutorial no olviden suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima